Vamos a dar paso al siguiente espacio, así que el servicio de apoyo a familias es una nueva mirada y si quieres, Paloma, vente para acá y te pones aquí. Hola, buenos días a todos y a todas. Y en este último bloque vamos a hablar del nuevo modelo de servicio de apoyo a familias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paloma Chico y soy madre y miembro de la UDS Estatal de Familias. Con nosotros hoy nos acompaña Isabel Fuentes, responsable del servicio de apoyo a familias de ASPRO de Sanamaca y miembro de la UDS de Familias Estatal. ¿Quieres añadir algo sobre tu biografía, Isabel? Uy, no, estoy acomplejada con tanta gente importante que hemos escuchado esta mañana, no puedo decir nada más. Está muy bien, Paloma. Y hoy debería estar con nosotros Carmela González Lagarón, que es madre y miembro de la Junta Directiva de FADENGA Plena Inclusión Galicia. Igualmente miembro de la UDS Estatal de Familias, pero por causas ajenas a su voluntad no ha podido estar hoy con nosotros, pero sabemos que está en espíritu seguro. Nos estará oyendo y nos verá y, bueno, la chabemos mucho de menos hoy. Isabel, yo te quería preguntar, el modelo de servicio de apoyo a familias ya existía, ¿por qué una nueva revisión? A ver, ya habíamos editado, la confederación había editado ya dos modelos anteriores, versionadas, en el 2004 creo que y en el 2009. Este nuevo modelo que hemos editado, que no es un nuevo modelo, sino que es una versión, ha incorporado nuevas cosas. La verdad es que estamos viviendo en nuestras entidades transformaciones y cambios y estamos conociendo nuevos modelos de apoyo que era necesario incorporarlos también a los modelos que prestan apoyos a las familias, ¿no? Entonces, yo creo que si tuviéramos que pensar o decir cuáles son los principales cambios que hay de este último modelo a los modelos anteriores, yo diría que hay tres incorporaciones nuevas que vienen a recoger lo que se ha dicho esta mañana aquí. Hemos incorporado o adecuado el modelo a un enfoque centrado en familia, con una filosofía, como filosofía y modo de trabajo con familias, pero también como hemos adaptado, hemos incorporado ese enfoque en la terminología. Y por poneros un ejemplo, hemos intentado siempre que hemos podido en la redacción, en lugar de utilizar el término necesidades, utilizar el término preocupaciones. ¿Por qué? Porque nos parecía que necesidades coloca a las familias en una posición como inferior, ¿no? Como de necesitados, ¿no? Y como el enfoque centrado en familia, como hemos escuchado, no va por ahí, pues hemos intentado en la medida de lo posible cambiar ese término de necesidad. Otra cosa que hemos hecho ha sido que el tomar como referencia el modelo de calidad de vida y las escalas que nos han presentado la Universidad Ramón Llull, y que los modelos anteriores estaban, como creo que lo mencionó Kimec también, habíamos introducido la de Kansas, una americana, ¿no? Y bueno, pues el modelo de la Ramón Llull está perfectamente validado, como hemos visto, y yo creo que mucho más adaptado a nuestra realidad, aunque esté en sintonía, como nos decían, con las tendencias internacionales. Y luego el otro cambio, pues simplemente es que yo creo que lo hemos hecho más sencillo, más asequible. En el modelo del 2000 o la versión del 2009, se introdujo todo un capítulo de procesos en el que se explicaba cómo se tenía que llevar a cabo los servicios y los apoyos a las familias, y eso había complicado un poco, parecía que si queríamos montar un servicio de apoyos a las familias en las entidades, era algo costoso y complejo, y no lo creemos. Entonces, hemos introducido, yo creo que hemos apuestado por la sencillez, por una mayor sencillez, y creo que además en este aspecto tenemos que darle las gracias a los familiares que están en la UDS y que a veces nos ponen sesatez y nos bajan un poco los humos a los profesionales en estas cosas de las redacciones y de las propuestas. Y como, Paloma, a lo mejor antes de continuar, estamos hablando de la UDS, de las personas que yo aquí a fin de cuentas lo que estoy haciendo es transmitir, espero que lo hagan bien, transmitir lo que hemos hecho y hemos trabajado un grupo de personas y yo creo que sería bueno, ya que tú también formas parte, que nos presentáramos, que dijéramos quién formamos, quién ha hecho este modelo. Pues la UDS es la Unidad de Desarrollo Sectorial y es un grupo de trabajo formado por profesionales y familias que pertenecen a distintas entidades del movimiento asociativo de plena inclusión. Tiene un carácter nacional y están representadas casi todas las comunidades autónomas, ya sea por profesionales o por familias. Nos reunimos periódicamente para tratar una vez al mes y luego unas reuniones presenciales para tratar temas relacionados con familia y hacer propuestas siempre relacionadas en el área de la familia. El grupo de trabajo está formado actualmente por 17 personas y cabe destacar que hay una paridad absoluta ahora mismo. Somos ocho familiares, ocho profesionales y una coordinadora. Y esto es novedoso porque antiguamente, antes, el grupo está formado casi exclusivamente por profesionales y con la colaboración de una o dos familias. Yo creo, pienso, también porque fomos parte de la UDS y porque lo han transmitido los profesionales, que la incorporación de las familias, como tú decías, ha hecho aterrizar un poquito a tierra la UDS, sobre todo la metodología de trabajo, el lenguaje, y que lo hace mucho más accesible. Y también porque va acorde con la filosofía del programa. Trabajemos en colaboración profesionales y familias. Y, bueno, pues, ¿qué te parece saber si antes de continuar decimos que es un servicio de apoyo a familia? ¿Tú cómo lo definirías? Un servicio de apoyo a familias es una estructura, un espacio, dentro de las entidades, donde se prestan apoyos a las familias. Apoyos y servicios. Nosotros en el modelo lo hemos definido como una estructura que debe ser transversal dentro de las organizaciones y debe ser independiente de los servicios donde se están prestando apoyos o donde están las personas con discapacidad, nuestros familiares. También lo hemos definido como un servicio que debe ser flexible, adaptándonos a las circunstancias de la familia y también a veces a las circunstancias de la entidad, que debe ser estable, es decir, debe contar con financiación para poder perdurar en el tiempo. Y un servicio también lo definíamos abierto, abierto porque no tiene que ser solamente que atendamos o que apoyemos las demandas de nuestras familias, de nuestras entidades, sino que debe ser abierto también a la comunidad. En un servicio de apoyo a familias está claro que el foco principal son las familias, pero también prestamos y nos coordinamos o prestamos apoyos o servicios, nos coordinamos con otros profesionales y con otras entidades dentro y fuera de nuestra entidad que tienen que ver con la familia. Y el objetivo último de un servicio de familias es acompañar a las familias en su proyecto de vida. En su proyecto de vida, es que quería poneros, ¿es posible que yo pueda compartir desde aquí o me compartir desde ahí una diapositiva? ¿Vea? Sí, vamos a intentarlo desde aquí. Si quieres, si quieres sigue comentando y ahora en cuanto lo siga, no sé cómo conseguirlo. Ya os decía que el objetivo es eso, acompañar a las familias en su proyecto de vida y de atención a su proyecto de mejora, ¿no? Pero no de cualquier manera, es decir, en el modelo establecemos que hay tres principios, tres líneas que creemos que deben estar presentes en cualquier servicio. Ahí está. La siguiente. Vamos a ver si la siguiente. Ahí. Vale. Vale. Tenemos que tener, los servicios de familias se tienen que basar en estos tres focos. No voy a decir nada nuevo porque ya se ha dicho a lo largo de la jornada y es que tenemos que entender que la familia es un ente amplio en el que, como se ha dicho, intervienen y forman parte también abuelos, vecinos, amigos, que son importantes y que pueden prestar apoyos a la familia. También hemos introducido el concepto de calidad de vida familiar como objetivo último de cualquier intervención o de cualquier acción que hagamos, mejor dicho, con familias, cualquier apoyo que hagamos a familias. Y, por último, trabajamos con un enfoque centrado en familias, que, a fin de cuentas, no supone más que la voz cantante, como, esto me voy a repetir, pero la voz cantante la tienen las familias y los profesionales estamos para atender las demandas y las prioridades que ellas establecen, ¿no? Tenemos que tener una visión positiva de las familias, partiendo siempre desde sus capacidades y desde sus fortalezas y no desde sus necesidades, como decíamos al principio. Y, por último, establecer una relación entre profesionales y a familias, una relación de apoyo, una relación de, que decía también Marga, los profesionales tenemos que cambiar nuestro rol, ya no somos tan expertos y, si somos expertos, tenemos que ser expertos en que las familias desarrollen sus capacidades y se empoderen. Y las familias, por supuesto, sí que son expertas en la realidad de su vida, de su vivencia, de su conjunto familiar. Tenía aquí, porque en el modelo, hemos puesto una frase que me parecía muy importante, pero, bueno, no la tengo, ¿no? Vale, no, luego os la comento luego. Vale. Así que un poco eso son, resumimos o recogemos en el modelo estas propuestas y estas nuevas tendencias que son de justicia y que hemos estado desarrollando a lo largo de la mañana. Isabel, ¿y para qué sirve el servicio de apoyo a familias en una organización? ¿Qué aportaría de positivo, de nuevo, de...? A ver, en un servicio de apoyo a familias nos serviría para estructurar el trabajo que realizamos con las familias dentro de la entidad. Pero también el modelo, este modelo que hemos hecho, va a servir para que las entidades trabajen dentro de lo que es un enfoque centrado en familias. ¿Por qué? Porque hay muchas entidades que trabajan o trabajamos en... que trabajamos con familias y apoyamos... tenemos proyectos de familias y apoyamos a las familias, pero no siempre se hace con el enfoque centrado en familias. Quiero aprovechar, además, en esto, decir que el trabajo con familias y el trabajo de apoyar a las familias no es algo exclusivo de los profesionales de los servicios de familias ni de los trabajadores sociales de las entidades. El trabajo con familias debe ser... o el apoyo a las familias debe ser un compromiso de todos los integrantes de las organizaciones, es decir, de todos los profesionales que estamos en las entidades, en la entidad misma. Si me pones la foto 2, te veo, te digo, un poco te resumo la siguiente. Vale, aquí está. Ahí hemos... Este mapa que veis ahí, está dentro del modelo y recoge... los servicios, los apoyos, las acciones que puede tener... puede tener otras, ¿eh? Que puede haber en un servicio de apoyo a familias. Como veis, hay tres... vemos tres líneas de trabajo con familias, con entidades y comunidades, con la comunidad. Ya os he dicho que no solamente en el servicio de apoyo a familias prestan esas... o trabajan con familias, sino también con la entidad, con los profesionales y con profesionales también de la comunidad, ¿no? Pero si nos centramos en la familia, vemos que hay como tres líneas de trabajo. Programas... Pueden ser esos que hemos señalado nosotros o pueden ser otros. Y también la entidad tendrá que... Esto es una pista, ¿no? Una idea. Tendrá que adaptarlo un poco a su realidad y a sus circunstancias, ¿no? A sus recursos también. O sea, hay una línea de apoyos y programas, como puede ser la información, la orientación, la conciliación familiar, el apoyo psicológico. Luego, una segunda línea, encontramos estructuras de participación y encuentro, el apoyo mutuo, la formación que se lleva a cabo, los grupos de apoyo que muchas veces se constituyen en las entidades. Y luego, otra línea un poco más directa o más individual, que sería el plan de acción familiar. Quiero señalar, porque lo pone... Está en el margen derecho, es que también en este mapa hemos contemplado la evaluación. Y es que a veces nos olvidamos de las evaluaciones. Ponemos en práctica nuestras propuestas y nuestros proyectos y lo lanzamos ahí al... Bueno, navegamos, navegamos, trabajamos, trabajamos y luego se nos olvida ver, parar un poco y pensar si hemos llegado a un puerto, hemos llegado al puerto que nosotros deseábamos o seguimos estando ahí en el mar perdidos, ¿no? A veces como las pobres pateras de los emigrantes. Bueno, pues eso. Yo creo que es bastante... Que resumen un poco los servicios o la estructura de lo que es un servicio de los apoyos que puede prestar un servicio de apoyo a familias. Isabel, ¿y qué es eso del plan de acción familiar? ¿Por qué se llama así? El plan de acción familiar... Hay veces que las familias... A veces las familias piden o nos demandan un acompañamiento o un apoyo mayor para alcanzar sus demandas o atender sus preocupaciones. En ese caso, tendríamos que hacer una propuesta más individual, más cercana a la familia y es a eso a lo que llamamos plan de acción familiar. Quiero que... Me gustaría que os diga... Bueno, en el plan de acción familiar tendríamos que recoger... No sé si teníamos una diapositiva, creo que no. En el plan de acción familiar tendríamos que recoger la demanda de la familia, las prioridades de la familia, los acuerdos a los que se llevan con las familias, los objetivos, las propuestas de acción, la relación, todas esas cosas que sabemos, ¿no? Pero creo que es destacable también cuando os hablaba al principio de la terminología que hemos cambiado en algunas veces estos planes que nos hemos llamado planes de apoyo familiar y en esta ocasión hemos querido cambiarlo por planes de acción familiar. Y hemos puesto acción porque como entendemos que el protagonismo lo tienen que tener las familias o las familias son protagonistas, tienen que ser partícipes, tienen que estar activas en estas propuestas en la resolución o en el alcance de sus propias de su satisfacción como familia. Pongamos acción y no pongamos apoyo porque apoyo parece que está en eso, que necesitan un bastoncito de alguien que les eche una mano, ¿no? Creo que con eso ya te consté esto, ¿no? Sí. Sí, gracias Isabel. Entonces entiendo que... Me da agua, un momento. Entiendo entonces que la metodología del servicio se basa en una visión amplia y positiva de la familia basada en las fortalezas y no en las carencias y en la colaboración profesional-familia desde un enfoque de derechos. ¿Es así? Sí. Sí. Vale. Sí. Tenemos también, si nos ayuda Bea y ponemos la siguiente diapositiva, en la metodología de trabajo es, como se ha dicho aquí, partir de que la familia está en el centro, es nuestro punto central de interés y partir de lo que también se ha comentado de que la familia tiene que reconocerse con el derecho a recibir apoyos y alcanzar una vida plena, ¿no? Como familia. En la metodología que llevamos o que proponemos dentro del modelo viene a recoger los tres enfoques de los que hemos hablado, la visión positiva y amplia de la familia, el enfoque centrado en la familia y la calidad de vida familiar. Esta filosofía, este modo de trabajar, tenemos que traspasarlo o implantarlo en esa cartera de apoyos, en ese esquema que teníamos de apoyos y servicios a las familias. En todas y cada una de las acciones que tengamos con familias tenemos que llevar estos enfoques, ¿no? Y todas las estrategias que llevemos a cabo, toda esta metodología tiene que estar enfocada a que la familia participe activamente. Podremos hacer adaptaciones porque la familia lo requiere, porque el servicio lo requiere, pero desde luego no nos podemos alejar de estos tres principios o de estos tres pilares. Tenemos un texto que lo voy a leer, un párrafo que lo voy a leer porque me parece muy interesante, me parece que es no solamente interesante sino que lo resume muy bien, es que lo que diferencia esta metodología de otras no es su fin mismo, es decir, el fin es el dar la mejor respuesta a la demanda de las familias, sino más bien el papel central de toda familia en la planificación, provisión y evaluación de apoyos y del servicio y en su progresivo empoderamiento. ¿Vale? Es que la metodología pues a fin de cuentas no es tanto que alcancemos que también por supuesto que alcancemos la satisfacción de las preocupaciones de las familias y de las prioridades de las familias, sino que ellas sean agentes, sean protagonistas y agentes activos en esa búsqueda de resultados y de soluciones. ¿Qué crees que un servicio de apoyo a familias pueda aportar? Te oigo fatal, no sé si es... Debo de ser yo con lo bajito, me da la timidez. ¿Qué crees que un servicio de apoyo a familias puede aportar a las familias, las entidades y a los profesionales? ¿Por qué es tan importante? A ver, Marga lo ha hecho, yo creo que lo ha dicho muy bien y perfectamente, pero yo, según hablaba Marga, también he recogido alguna cosa, pero no sé dónde la he puesto. Bueno, sí que es verdad que yo creo que un servicio de apoyo a familias le ofrece a las familias de nuestras entidades confianza y seguridad, el tener un espacio propio donde saben que pueden venir a contarnos sus inquietudes, eso les da confianza. El que se cree un espacio donde ellas pueden formarse, prepararse, donde pueden compartir con otras familias, enriquecer de esta manera sus capacidades, sus fortalezas y sus conocimientos, eso les empodera y les da seguridad para defender sus derechos. creo que eso es la principal aportación que puede hacer un servicio de apoyo a familias dentro de una entidad, a las familias. En cuanto a los profesionales, pues, apunto, mayores, el modelo, en el modelo se recogen algunas, viene muy bien para los profesionales, porque se recogen algunas herramientas que podemos utilizar los profesionales para conocer las necesidades de las familias, para hacer una entrevista, para evaluar, ¿vale? Hay un capítulo de anexos que recogen esas herramientas que nos pueden venir muy bien a los profesionales. Pero yo creo que sobre todo nos viene muy bien el que hayamos cambiado un poco los roles y que ya no tengamos ese reloj de expertos, que no tengamos que llevar en nuestra espalda toda la responsabilidad, sino que la responsabilidad sea compartida con las familias y que podamos, pues, no tengamos que saber como hemos sabido, tengamos que saber de todo, pues, para nosotros, yo creo que es, para los profesionales, un gran alivio. Y, aparte, creo que también se abre el abanico de recursos y de posibilidades, porque antes éramos solamente nosotros los que tenemos que andar buscando alternativas y vías de sucesión, y ahora lo hacemos conjuntamente con las familias, con lo cual lo vamos a hacer no solamente más acertado, sino que vamos a tener un amplio abanico de posibilidades, ¿no? Y para las entidades entiendo que es esencial que si las entidades están por prestar apoyos a las familias, tienen que hacerlo bajo el prisma y el panorama de un enfoque centrado en familias donde las familias tienen que estar y hay que preguntarlas. Si queremos en las entidades diseñar nuevos recursos, nuevos servicios para las personas, tenemos que contar y saber cuáles son las prioridades y las preocupaciones de las familias, ¿no? Y creo que además un servicio de apoyo a familias también puede ser un pilar muy importante y una base de apoyo para que las familias acerquen a la entidad y con ello se impliquen y participen más en todos los procesos de dinamización asociativa. Vale. Y una última pregunta, Isabel. ¿Cómo podrían afrontar las entidades la creación de un de USAF en su organización? En el modelo hemos establecido tres líneas porque como sabemos que para todos los recursos no son los mismos, las entidades somos muy variopintas, las organizaciones unas más pequeñas y otras más grandes. Pues yo creo que en los otros modelos, en las otras versiones también aparecían, pero bueno, en el modelo que hemos hecho, aparecen tres líneas en las que se puede montar un servicio de apoyo a familias, uno es directamente la entidad, otro podría la entidad de un ámbito territorial próximo, por ejemplo, dentro de una provincia, crear un único servicio para varias entidades y una tercera modalidad que existe, que conocemos realidades y experiencias, que es la que una federación regional monta un servicio de familias que presta soporte al resto de entidades y a las familias. Podrían darse independientemente aisladas o podrían ser conjuntas, perfectamente podrían estar combinadas las tres. Pues hay una pregunta que es ¿qué es esto? No, no estoy aquí de la palabra, Nuria. Nuria, se pregunta ¿contempláis como alternativa la utilización de la tecnología para generar espacios de apoyo? No lo hemos planteado en el modelo, no aparece, pero sí os avanzo y creo que, no sé si es que la presentación que ha hecho esta mañana Beatriz, no sé si lo ha comentado, pero creo que, posiblemente lo haya hecho, pero bueno, como estoy en la UDS y soy conocedora, respondo a la pregunta, hay una propuesta, un proyecto en la confederación que se llama de apoyo familias y que precisamente va dirigida en esa línea, el intentar definir, descubrir qué apoyo se puede prestar a las familias a través de las tecnologías. No puedo decirte más, no lo conozco en profundidad, pero vamos, está investigando en ello y a lo mejor ya tendríamos que hacer otra cuarta versión del modelo y introducir esos apoyos, esos nuevos apoyos a través de las tecnologías. Hay otra pregunta, dice, cuando habéis comentado que el servicio de familia está fuera de los servicios de las personas con discapacidad, me gustaría saber dónde se llegan a ubicar. En el contexto comunitario, si tenéis algún ejemplo, os agradezco que lo podáis apuntar. Gracias. Vale. Cuando decimos fuera, a lo mejor tampoco lo he dicho fuera, el hedonio para ser un servicio para poder hablar con claridad, acoger a las familias con más libertad, debería de ser, pues eso, que realmente fuera una estructura independiente ubicada en otro espacio, pero a veces no es posible. Más es un poco ideológico que tengamos una ideología de que el servicio de apoyo a familia es apoyo a la familia independientemente de los apoyos o la filosofía que se tenga en el trabajo con las personas. Aunque también, Marga lo ha dicho muy claramente y es que las personas, la mayoría de las personas que viven con nosotros, que apoyamos, las personas con discapacidad, viven en entornos familiares y además están en centros de ocio, ocupacionales, de empleo, entonces no se puede dislegar, pero lo que no podemos tampoco es, no sé cómo decirlo, que los intereses de las familias se pierdan en prueba a veces de enfoques de los servicios, de los enfoques de los servicios, ¿vale? No sé si me explico. Sí, perfectamente Isabel. Solo me gustaría añadir que este documento se podrá encontrar en breve en la web de Plena Inclusión, están en última fase de maquetación y así en que, nada, en muy poquito tiempo, mañana, ya lo podréis encontrar y descargar desde la web de Plena. Pues Isabel, muchísimas gracias, un gusto irte y hasta otra. Gracias, gracias a vosotros, adiós. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que han participado en los distintos espacios, ahora Isabel, pero a todas las anteriores y también agradeceros a todas las personas que os habéis conectado, que habéis participado con las preguntas, con los debates en el chat, con los comentarios. Comentaros que en breve se subirán las grabaciones por separado de cada uno de los espacios al canal de YouTube de Plena Inclusión que os informaremos de ellos Acabo de ponerme. Y que todos los documentos de los que hemos hablado estarán en la web, Rafa me comentaba que estaba entrando, acabamos de subir el del servicio de apoyo a familia y luego también un documento breve que explica ocho razones por las que tener un servicio de apoyo a familia, ¿vale? O sea que ya está todo en la nube, excepto el tema de las herramientas de la escala que en breve os informaremos cuándo puede estar. Y sin más nada, volveros a agradecer la participación y emplazaros a que podáis compartir con familiares, profesionales, personas con discapacidad, voluntarios, los vídeos de la feria de familia que subiremos. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.